Hola estudiantes de nivel medio de los centros educativos oficiales y particulares de todo el país. Inician las inscripciones del Concurso Nacional de Oratoria 2021. Te cuento qué debes hacer. Inscríbete en la página web www.oratoria.com.pa, completa el formulario de inscripciones, investiga, prepárate y participa de los concursos internos de tu colegio. ¿Qué esperas? Inscríbete, participa en el Concurso Nacional de Oratoria y vive la experiencia que cambia tu vida. Concurso Nacional de Oratoria